Brazos Ok, va la espalda Venga hacia abajo Venga hacia abajo Eso Sigue atrás Tú va la espalda Venga atrás Ahora sigue, ya va más Si, está en otro lado Venga atrás Para el otro lado Para el otro lado Ahí está Ahora voy a la carrera Eso Aquí Amén Ahora igual Ok, va, va Amén